Quiero llegar a algún lugar donde encontrar loco y deseo Quiero vivir y decidir en dónde estar, ya no es un juego Y de todos mis sueños que hace años no voy a esperar Yo hoy quisiera alcanzar el cielo y el sol Yo sé que es el momento para comenzar y escuchar mis pins en libertad Sol, que es el mil recuerdos que hoy te espero al despertar Todo el mismo cidade ���idora Vas viniendo la cantidad para amar tiempo de vals tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír un silencio que rompe en el aire un violín es tiempo de vivir besame en tiempo de vals un, dos, tres, un, dos, tres sin parar de bailar va el cacahuate un, dos, tres, un, dos, tres no termine jamás tiempo de vals tiempo para viajar por encima del sol y pidele a dar vueltas para la bomba vueltas alrededor del alcohol de la bomba tiempo de vals es tiempo para abrazar ahí está, ahí están bailando, están bailando todos qué pasa todo, todo se le agita ahí todo se le agita ahí, güey allá como, allá hacia allá donde está el holly vaya donde está el holly vaya donde está el holly, güey así como está el holly todo ahora siguen bailando siguen bailando siguen bailando y siguen bailando y siguen al muerto a la de tres a la de tres, güey una buena quiero que me vuelvan a mirar tus ojos amor, amor, amor amor, amor, amor quiero volver a besar tus labios rojos como no acordarme de ti de qué manera olvidarte si todo mal recuerda a ti en todas partes estás tú si en una rosa estás sin tal respirar estás como debollos llegó la cura oh, yeah oh, yeah oh, yeah oh, yeah oh, yeah give it to me oh, yeah oh, yeah oh, yeah carga el arma carga el arma ¡Gracias! ¡Suscríbete!